Los intentos de la OPPO por rehilacharse, el escándalo en la UCR. Veamos un pequeño avance de lo acontecido el viernes en una reunión radical. Entre empujones e insultos terminó el primer día de la Convención de la Unión Cívica Radical. El senador Gerardo Morales y Leopoldo Moró discutieron a gritos y debieron ser separados para evitar que se pelearan. Nos pactamos nunca más, dijo Leopoldo Moró, que fue uno de los principales dirigentes que en su discurso cargó contra el pacto electoral. Si nos deja hablar convencional, vinimos y nos hicimos cargos. Perdón, 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 tranquilo, muchachos. Tranquilo, muchachos. Pará, pará, te acabo de hablar. Presidente. Señores, están protagonizando un espectáculo mochorroso. En instantes veremos con más detalle lo que allí ocurrió, pero antes lo siguiente. En estas últimas semanas se venía escuchando una fuerte autocrítica por parte de varios dirigentes radicales. Creo que la oposición no estuvo a la altura de la circunstancia. Me parece que hemos actuado más bien en función de la fragmentación y de las vanidades personales que para construir un proyecto de alternativa para el país. Creo que el radicalismo ha cometido algunos errores estratégicos, como por ejemplo haber votado en el Parlamento en contra de la estatización de las AFJP. Creo que también fue un error radicalismo oponerse a la ley de medios. Esas negativas cerradas llevaron a que también ahí contradijéramos nuestra propia historia. Las declaraciones de Nito Artaza de hace una semana sorprendieron por el nivel de sincericidio de las mismas. ¿Vos coincidís con algunos radicales que hay que cambiar todo y que fue un error haber salido a condenar Báez? Nosotros tenemos que volver a recuperar ese proyecto nacional y popular que es la Unión Cívica Radical. Y nunca más debemos responder a veces a los clamores o a los intereses de las grandes corporaciones. Y nunca más debemos responder a veces a los clamores o a los intereses de las grandes corporaciones. Las declaraciones de hace algunos días de la diputada Sandra Riobó fueron casi un vaticinio de lo que ocurrió el viernes. Después del fracaso en las últimas elecciones de Ricardo Alfonsín, de todo el radicalismo, hay movimientos internos para hacerse cargo del comité. Y está sonando el nombre de Sandra Riobó, que es una diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Diputada, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Peleando entre radicales. Peleando entre radicales. Ahora sí, adentrémonos en la fuerte pelea entre radicales. Les digo lo siguiente. Yo reconozco, reconozco y asumo la responsabilidad por el error. Pero hay que analizar, identificar la naturaleza del error. ¿En qué consistió el error? ¿En qué consistió el error? Si quieren seguir cantando, cántenos y después sigan los muchachos. Les digo, les digo, muchachos, ya han escrito, ya han dicho muchas cosas. Les digo lo siguiente. ¿Por qué hicimos ese pueblo? ¿Por qué hicimos ese pueblo en la provincia? ¿Sabes por qué? Porque queríamos ganar la selección. Porque no queríamos ser una fuerza testimonial. Parecían no querer escuchar la palabra del doctor Alfonsín, que admitió su error. Y ahí los dirigentes Leopoldo Moró y Gerardo Morales se cruzaron con insultos en medio de un debate sobre el resultado electoral. Si me deja hablar convencional, vinimos y nos hicimos cargo. Perdón, 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 tranquilo, muchachos. Tranquilo, muchachos. Pará, pará, que acabo de hablar. Presidente. Señores, están protagonizando un espectáculo mochorroso. Página 12, por Sebastián Abrevaya. La convención de las tortitas voladoras. El quiebre fue a partir del discurso de Moró. El cacique bonaerense lanzó una durísima crítica que venía arrastrando hace mucho tiempo. Hace 10 años los alfonsinistas perdimos la conducción en manos de una renovación boba que terminó abjurando de los principios de la UCR. Disparó. El integrante de la ex coordinadora nacional sostuvo que el radicalismo se dedicó a hacer anti kirchnerismo bobo y renunció a sus principios históricos al votar en contra de la ley de ADN, la ley de medios y la estatización de las AFJP, entre otras medidas impulsadas por el oficialismo. El jugeño Gerardo Morales tomó el micrófono y le respondió sin dudar un segundo. Esta renovación boba se hizo cargo del partido después de sacar el 2%, dijo el senador que lo calificó como bochorno. Moró se paró y se le fue encima. Los separaron las bandas de un lado y del otro y el clima se caldeó al máximo. Morales subió al escenario donde recibió algunos botellazos lanzados desde atrás de las vallas. La juventud le gritaba, ¡Hijo de puta, hijo de puta! Y volaron unas pequeñas tortitas de ricota que formaban parte de la vianda de los convencionales. Eh, Pino, ¿algo para decir de todo esto? Eso es un escándalo monumental.